Al darte de alta de autónomo, estás obligado a pagar una cuota mes a mes. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Puedo pagar menos que el año pasado? Soy Tony Aloy, tu abogado particular. Quédate en este vídeo para descubrirlo. Es un pago obligatorio para todos aquellos que están por cuenta propia y están dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o RETA. Es independiente de otras obligaciones fiscales, como el IVA trimestral o la RETA. ¿Cómo se calcula? Se necesitan dos importes, la base de cotización y el tipo a aplicar. El tipo a aplicar, antes de 2019, dependía de las coberturas que se elegían. Cuantas más coberturas, más protección tenía el trabajador autónomo, más porcentaje pagaba. Más tipo de aplicación. Son necesarios dos importes, tipo a aplicar y base de cotización. Hasta el 2019, el tipo a aplicar dependía de las coberturas que se contrataban. A partir de 2019, existe una tarifa plana de siempre al 30% y una base mínima de cotización de 944 euros y una máxima de 4.070. Hasta ahora, la seguridad social solo obligaba a pagar por las contingencias comunes. Esto es, por enfermedad común y por accidente no laboral. Y el resto de coberturas eran voluntarias. Son las llamadas contingencias profesionales. El accidente laboral y la enfermedad laboral. Si solo se contrataba el mínimo de cobertura, esto es, lo mínimo legal que dejaban a un autónomo, que son las denominadas contingencias comunes, el accidente no laboral o no de trabajo y la enfermedad considerada no laboral, salía un tipo a aplicar a la base del 29,80%. El resto de coberturas eran voluntarias, pudiendo llegar a un máximo de tipo a aplicar del 35%, que se aplica a la base de cotización, que ya sabemos que la mínima era de 944 euros y la máxima de 4.070. Pero en 2020 y 2021, todos los autónomos cotizarán por estos conceptos. Por contingencias comunes, enfermedad no laboral y accidente no de trabajo. Por contingencias profesionales, accidente laboral y enfermedad de trabajo. Por formación continua, en total, en 2019, todo esto al 30%, en 2020 al 30,3% y 2021 subirá al 20,6%, sube 0,3% por año. Por fin, será posible que pagues menos, es decir, menos dinero y más coberturas. ¿Cómo puede ser? Pues de la siguiente manera, que tenía contratado el mínimo obligatorio para ser autónomo, después con las coberturas opcionales se ponían en un tipo a aplicar del 35%, del 34%, del 33%, del 32% y de esta manera ahora tendremos todas las coberturas posibles a un 30%, a un 30,3% en 2020 y a un 30,6% en 2020. Parte de mayor cobertura en cese de actividad y formación continua también mejoran las condiciones para ser padre, para ser madre, incluso las pensiones están actualmente a 681 euros, por lo que poco a poco los autónomos por fin han sido escuchados, hemos sido escuchados y se está mejorando nuestras condiciones. La cuota de autónomo, lo mínimo que pagaremos será 283 euros, que subirá unos 12-14 euros en 2020. Por tanto, por las coberturas que te dan ahora extras, no está nada mal dentro de que es un precio 283 bastante ya abusivo. Lo bueno de todo esto, que estas subidas no son a cambio de nada, como siempre hemos sufrido, sino que cada vez nuestro régimen se acerca más a los trabajadores de cuenta ajena. Gracias por ver este vídeo, si has llegado hasta aquí, dale a la manita, dale a like y suscríbete para no perderte nada. Y si quieres, dale a la campanita también. Muchas gracias.